Música Extraño tus besos, extraño tus narizas No te expreses, yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des besos y caricia Es cariño, cariño tus caras No te expreses, yo te siento aquí cerquita Y yo te espero que regreses a mi lado Para que me des besos y caricia Extraño tus besos, extraño tus risas No te expreses, yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des besos y caricia Tienes cariño, cariño, cariño tus cariño Lo dejaste dentro de mi pecho Y yo te espero que regreses a mi lado Para que me des besos y caricia Extraño tus cariño, 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 cariño Distrito tus besos y cariño, 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 cariño ados ¡Suscríbete al canal!